Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur sureste de la República Mexicana, y gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, emisora fundada en el dos mil cuatro por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, te saluda en este dos mil veinte. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID diecinueve. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Estoy seguro que estás disfrutando de nuestra programación en este día. Gracias por seguir sintonizando digitalmente Radio Superación. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios de más de setecientos mil hoteles en más de ciento setenta y cinco páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Tribago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a tribago.com y escribe tu destino. Selecciona en dos clics la fecha de llegada y salida y busca. Así de simple. Tribago busca al instante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar, elige el número de estrellas o filtra por las puntuaciones de los usuarios. Tribago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación. Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio. En tribago.com Hotel Tribago Gracias por tu preferencia. Continuamos contigo en la programación de Radio Super Agile. Aquí llegó el que hace que se meje. DJ Oscar En vivo En vivo En vivo En vivo En vivo Gracias por ver el video. 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 Estás escuchando Radio Superación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. ¿Qué tal? 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 No deja la formalidad? No deja la seriedad. No deja lo que lo que realmente es como ciencia, ¿no? ¿No? ¿Qué tal? 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 Claro, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, estadística. O sea, ¿qué es eso? Bueno, fue un rollo, tuve que encariñarme con la materia y de alguna forma la pancé. No puedo decir que la pancé, ¿no? No puedo decir que la pancé, porque la pancé, ¿no? Pero ese fue mi principal objetivo. Cuando te vas enamorando de la carrera, cuando vas conociendo, y sucede lo mismo, yo creo que con todas las carreras no necesitas ser una persona ni de 10 es, ni entregada. Esa he sido yo. Jamás exenté. Jamás he sido de 10 es. Jamás he sido de 10 es. Sin embargo, la carrera me enamora, ¿no? Y lo que hago, o bueno, más bien a lo que yo me incliné fue a la psicología humanista, ¿no? Entonces toco mucho esta parte de lo que te funciona, lo que no te funciona, lo que es para ti, lo que no es para ti, pero es por decisión tuya, etcétera. Muchas situaciones que de pronto algunas notas corrientes no te dan la opción de hacerlo así, ¿no? Entonces, cuando me proponen a mí este proyecto, para mí fue una gran oportunidad, porque hace mucho tiempo, me acuerdo mucho cuando estaba allá en la universidad, estuve participando también en un mini proyecto. Y recuerdo mucho al lado de un compañero comunicólogo que me invitaba a que yo pudiera dar algún acercamiento de temas a los chavos. Ajá. Porque era totalmente para la chaviza, ¿no? Ajá. Este, que sexualidad, que el noviazgo, que el suicidio, que drogas. Y tuvimos un éxito bonito, ¿eh? Porque era como esta parte de la plática, como esta parte de, a ver... Yo recuerdo mucho, ahorita se me viene a la mente, cuando yo creo que estaba, no sé, en lo último de primaria, había un programa, una novela que se llamaba Confidente de Secundaria. ¡Ah, claro! ¿Sí lo recuerdas? ¡Claro! ¡Oye! Buenísimo, porque era lo que hacían ellos. Se transmitía por radio y lo que hacían era como resolver asuntos de chavos. Y chavos de secundaria, porque por eso era el título Confidente de Secundaria. Y entonces hablaban y, no, me pelé con el novio, mi mejor amiga ya no me habla. O tuvo problemas con mi mamá, mis papás no me entienden, ¿no? Justo, ¿no? Que es la etapa del adolescente, bueno, donde hay como más acomodación de muchas situaciones. Y era algo muy parecido a lo que hacíamos nosotros. Porque sí hablaban algunos chicos, sí nos escribían preguntándonos precisamente sobre situaciones más específicas. ¿No? ¿Tengo una novia? ¿Qué? ¿Sus papás no la dejan andar conmigo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces no era como el consejo, porque algo muy padre que manejamos nosotros los psicólogos es que no te aconsejo, yo te sugiero. Claro. Yo te sugiero. Y esa es la situación con la que nos topamos muchas veces porque la gente piensa que juzgamos, ¿no? Las personas que no conocen realmente la función de un psicólogo es, ¿yo por qué le tengo que contar a alguien más algo muy privado de mi vida? ¿No? Ajá. Cuando el psicólogo logra a ti encariñarte, logra tratar esa confianza. Te atrapa. Te atrapa. Dices, no hombre, tú te habías sabido, ¿no? Sí, de aquí soy, ¿no? Sí, claro. Te voy a decir otra cosa, amor. Habemos otros colegas que trabajan con la contención intensa, ¿no? Del te señalo, del yo te digo, del así no era, pero sí sirve para algunas personas. Pues es que te digo, hay para todo, ¿no? Porque no todo nos va a funcionar, a lo mejor habrá unos que te traten y te hablen bonito y aquí, ¿no? Y habrá otros, híjole, a mí eso no me sirve, me sirve que me hablen, ¿no? Directo, rudo. Sí, y desafortunadamente eso es lo que desenamora al paciente en este caso. Es que a mí no me funcionó. Pues prueba con otro. ¿Para qué? Una salud. Con eso, de pronto nos topamos mucho, ¿eh? Entonces, no, 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 no sirvió el primero, no, ya para qué, déjame así. Así, infeliz, soy feliz. Así, así, así me voy a morir. Así, feliz, soy feliz, ¿no? Funciona, dijeron por ahí. Entonces, te decía yo, cuando renace ahorita este proyecto, pues para mí es bien importante porque, muy aparte de ejercer mi profesión como psicóloga, esto de la farandoleda, bueno, me encanta, ¿no? Claro, siempre, siempre me ha dado la artistía de aquí, la jasi, ¿no? Pero las pati quieren, ¿no? Hay mucho que contar de ella. Sí. De, de, de... Vamos a omitir algunas partes. Que no, que no tienen al caso, ni vendrán. ¿No? No, ya fue. Pero, sí va a ser importante. Oigan, pero los que los, nuestros amigos que nos están viendo de esa época, sí van a saber de qué estamos hablando. Olviden el novio. Ah, bueno. Todos tenemos nuestras etapas oscuras. Sí, muy oscuras, algunas ni se ven. o ni quisieras volver a ver pero sí es bonito cuando combinas esta parte de tu profesionalismo con tu hobby yo tengo dos hijas una de ellas ya es una adolescente y no me digas eso porque bueno, me conocí a embarazar antes de que se embarara mucho antes y resulta que ella me acerca mucho a esta parte oye, digo ahora con lo que nosotros tenemos que conocer de los jóvenes que es lo que los está ellos atrayendo que es todo netamente el internet, que los tiktokers que los youtubers bueno, todo esta gama que te ofrece el internet de entretenimiento para los jóvenes ella me ha acercado mucho a eso, y es mamá, va conmigo y mamá, vamos a bailar ella considera que por ser una mamá joven tengo que hacerlo ay mamá, pero si no eres una abuelita ven conmigo y etcétera lo disfruto porque me gusta porque es algo que siempre he disfrutado estar ante las cámaras y ante los micrófonos y el público que me aclara siempre pero entonces compartirlo te decía yo lo que sé mucho o poco con la gente que nos escucha con la gente que nos ve y demás pues va a ser muchísimo más rico todavía porque lo vamos a hacer de una forma fresca lo vamos a hacer de una forma divertida así como somos nosotras así natural va a ser este programa pues que te parece Cari si vamos a nuestro primer corte musical para que regresemos y le sigamos platicando a nuestros amigos de que se va a tratar cómo también ellos van a poder participar con nosotras y regresando también les vamos a decir el correo la página el número para que se pongan en contacto con nosotros y empecemos a participar perfecto bueno pues vámonos en breves instantes regresamos con el sonido y la música excepcional de Radio Superación medio y voz de los grupos vulnerables ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios de más de 700 mil hoteles en más de 175 páginas web en vez de perder tiempo y dinero Tribago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio solo entra a tribago.com y escribe tu destino selecciona en dos clics la fecha de llegada y salida y busca así de simple Tribago busca al instante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles selecciona el precio máximo que quieres gastar elige el número de estrellas o filtra por las puntuaciones de los usuarios Tribago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio en tribago.com Hotel Tribago Gracias por tu preferencia continuamos contigo en la programación de Radio Superación Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di te marchas así que yo intento discutir y te lo lo sabes y lo sé al menos quédate solo esta noche prometo no tocarte te estás segura tal vez es que me voy sintiendo solo porque conozco esta sonrisa tan definitiva tu sonrisa tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso se dice se dice que con cada hombre hay una como tú pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno mejor mejor que yo lo dudo porque esta vez agachas la mirada me pides que sigamos siendo amigos y amigos para que maldita sea a un amigo lo perdono pero a ti te amo pueden parecer banales mis instintos naturales hay una cosa que yo no te he dicho aún que mis problemas sabes que se llaman tú solo por eso tú me debes hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro y si no quieres ni decir en que he fallado recuerda que también yo a ti te he perdonado ya en cambio tú dices lo siento no te quiero y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿qué vas a hacer? busca una excusa y luego márchate ¿por qué de mí no deberías preocuparte no debes provocarme que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones pensado pensando pero poco en las palabras y hablaré de la sonrisa tan definitiva tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso hay una cosa que yo no te he dicho aún que mis problemas sabes que se llaman tú solo por eso tú me deshacer venturo para sentirme un poquito más seguro y si no quieres ni decir en qué he fallado le recuerda que también yo a ti te he perdonado y en cambio tú dices lo siento no te quiero que me vas esta historia entre tus dedos estás escuchando radio superación media voz de los grupos que todo ya hola amigos estamos de regreso nos cacharon como siempre platicando nosotras no nos van a seguir cachando amigos muchas gracias por continuar con nosotros les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación de radio superación www.radiosuperacion smc.com o también escucharnos a través de spotify en tunein y en estas aplicaciones pueden estarnos escuchando y les queremos enviar saludos en los países donde nos escuchan nos sintonizan en Argentina Brasil Málaga España y República Dominicana que tan ya somos bien interesantes no bueno pero es lo que yo quería oye pues mira ahorita que estamos haciendo ahora lo que queríamos yo este vamos a platicarle a nuestros amigos como fue porque somos amigas pero como fue que decidimos empezar este este proyecto yo en sábado de diálogos tengo una sección que se llama psicoarquitectura en donde pues te iba yo a invitar para que estuvieras conmigo y diciéndonos todo esto como a través de la psicología nosotros como arquitectos tenemos que hacer conciencia para empezar a crearle a los habitantes pues un espacio donde ellos se sientan confortables agradables y sobre todo dejar de verlos como clientes y en realmente preocuparnos por su bienestar porque al final nosotros les vamos a crear un espacio donde ellos se puedan desarrollar libremente y no como arquitectos imponeros entonces dentro de todo este rollo que yo traía y yo dije tengo que invitar a mi amiga así a mi psicóloga de cabecera y mi amiga pues ¿no? y yo dije que le digo amiga mala pero vino lo de la contingencia ya no pudimos hacer el programa por lo de la sana distancia y todo eso y de repente dije no yo cuando hemos estado platicando y el consejillo acá y el chas no nosotras nos merecemos un programa aparte definitivamente y sobre todo porque a mi si me interesa mucho esta parte de cuidar la parte emocional del ser humano porque a mi es algo que en lo particular a mi me ha preocupado de mi ¿no? tan me ha preocupado que yo soy de las que te va al psicólogo al psiquiatra al psicólogo aquí allá bueno ya sabrás ¿no? cuanta conferencia de psicología yo estoy y siempre procuro ¿no? porque a lo mejor soy una persona que sin querer pues me afecta mucho el mi entorno ¿no? las cosas externas ¿no? entonces de repente a lo mejor no tengo esa capacidad de manejarlas y entonces procuro estar yendo y no creo ser la única ¿no? entonces digo bueno ¿qué está pasando con la gente que no se procura? ¿no? que realmente no ha visto esta parte de decir oye pues sí yo estoy mal y híjole me estoy llevando entre las patas a mi familia o a mi esposa o a la novia o al novio o a las amistades ¿no? entonces dije esto lo tenemos que pues hay que externar que hacer saber a la gente que se quiten ese estigma de ay no yo no voy al psicólogo o al psiquiatra porque no estoy loco pues no es que no esté loca o loco o sea es por el bienestar de uno y por el bienestar de la gente con la que convivimos fíjate fíjate Monse que acabas de decir algo muy muy certero que siempre procuro brindárselo a la gente que se acerca a mi y digo tú eres una de las que le consta la salud mental más allá de la salud física más allá de como salud en bienestar puedo tener cuidándome con mis medicamentos cuidándome de no comer esto de no comer el otro la salud emocional es el parteaguas de todo el bienestar social cultural individual en pareja y demás que me voy a poder brindar es el único que soy responsable de poder hacerlo en la forma que me conviene o no fíjate que me voy a ir un poquito con estadística hace cinco y no me gustaba hace cinco años se hablaba de que las personas una población no sé de cien personas noventa creían que necesitaban un psicólogo pero no iban por un moralismo crítico quien quiera que se entere yo le decía una vez a un amigo oye nosotros deberíamos ser psicólogos anónimos porque nadie a nadie le interesa y a nadie hace cinco años nadie era capaz de decir yo voy al psicólogo yo voy al psicólogo oye ¿y cómo te ayudas? ah pues leo este veo algunos tutoriales este me acerco a algunos artículos oye debería ser como un psicólogo no cuando esa persona estaba yendo como un psicólogo pero la moralidad crítica decía órale vas al psicólogo qué tan mal estás pues no se nota no bueno cuando nos dan esa patada es terrible porque aparte piensan que somos mágicos oye pero si ya llevas dos meses en el psicólogo qué tan mal estás o tu psicólogo de plano es barquísimo no pues no hasta está sacando el dinero o cosas así porque es lo primero que hacen esto oye mi amor no es una gripa es una situación que se tiene que manejar desde adentro y desde el fondo y desmenuzarlo totalmente para poder ayudarte a construir fíjate que yo siempre le digo a mis pacientes lo único que hace un psicólogo es ayudarte a alumbrar el edificio nosotros somos la ventana tú eres el edificio tú tienes las puertas de todo el edificio abierto las que tú decides tener abierto yo lo único que hago es ven te acompáñate te agarro la mano voy con mi linterna y te digo a ver alúmbrala aquí ya viste jamás te voy a decir cómo tienes que hacerlo si no nace de ti me decía el otro día un papá oiga psicólogo fíjese que le traigo a mi hija porque está muy rebelde y no quiere hacer caso y claro que sí con mucho gusto con todo el amor del mundo la atiendo pero le voy a pedir un favor necesito platicar con usted y con su esposa ¿cómo? no la del problema la del problema es mi hija bueno para eso la traje para que usted la ayude sí pero necesito primero conocer a su hija desde ustedes ¿qué problema tan grande representa para nosotros como papás aceptar el por qué mi hija tiene un comportamiento humano y ahí inicia mamá si yo como papá como mamá me complico en entender lo que mi hija está pidiendo mi hijo está pidiendo ¿en qué momento puedo acercarme yo a brindarle la responsabilidad a alguien más de que lo solucione? no cuando tú eres el que tienes al cargo la educación y el guiar de tu hijo y de repente dices ay no pues no está actuando como yo quiero como según yo lo estoy educando lo voy a llevar con un profesional y resulta que ahora quieren hablar conmigo es un problema y nos hemos topado con muchos papás que me dicen ¿sabe qué? si no me va a ayudar de esta forma muchas gracias es que esa es otra también cuando decimos es que el psicólogo no me da por mi lado no o me dice pues no vamos para que nos den nuestra razón sí debe de haber una conciencia objetiva del por qué me acerco a un profesional de la salud emocional porque si no la hay difícilmente se va a ver un logro se va a ver un cambio efectivo le decimos para todo aquello que quiere remover y reconstruir ¿no? decía el otro de un amigo oye pero es que en serio o sea si yo voy al psicólogo ¿cambió? pues de piel para empezar no creo ¿no? de cerebro menos pero si hay una modificación objetiva del por qué quieres tú modificar o no una conducta pero tiene que nacer de ti yo no puedo ir a la casa del amigo y decirle oye ven necesitas hacer las cosas correctamente a tu función oye ven la estás cajeteando ya van 10 veces que te pasa lo mismo ven vamos te ayudo no puedo tiene que haber una necesidad propia de apoyo para poder hacer no yo necesito yo estoy viendo que esto en mi no está bien ¿no? este comportamiento esta manera de proceder esto me está molestando ¿cómo le hago? porque no puedo lidiar con las cosas externas pero tengo que verlo yo sentirlo yo porque a lo mejor cuando estamos jóvenes o vivimos con la mamá o el papá nos dicen oye pues es que lo estás aceptando bien no es que esto ay no es que ustedes están en mi contra no ustedes no me quieren ustedes no sé qué pero ya cuando vamos creciendo entonces ya si algo nos está incomodando ya depende de yo cuando somos realmente adultos creo y tenemos esa capacidad de decir sabes que si necesito el psicólogo y adultos maduros porque adultos sabemos mucho y adultos estamos todos después de los 18 años pero adultos maduros que entiendan la función de una persona a su edad maduramente es poco no que no existan pero son pocas cuando conozcan a alguno me lo presento este fíjate que ahorita que decías esta parte de cuando el hijo se siente o la hija se siente incomprendida por el papá yo siempre he dicho que lo ideal sería que el papá conozca la etapa en la que está su hijo eso sería padrísimo porque ya no es en función de cómo me educaron a mí es en función de lo que mi hijo está necesitando actualmente que yo sepa de él vuelvo a lo de mi hija hablando de mí si yo le criticara a mi hija esta parte de los tiktoks y de los youtubers y demás sería una hija incomprendida y qué recibiría yo de ella incomprensión no tú no entiendes nada para qué me exiges tú no sabes yo no pido que seamos adolescentes ni sus amigos porque ese es un tema que vamos a hablar más adelante en otro programa pero sí es imposible ser su amigo ¿por qué? porque entonces rompo rompo con la con esta autoría que tengo yo con esta autoridad que tengo yo como papá de reglas de compañerismo compañerismo puede haber por supuesto y esto es un poco de acercarme oye bueno ¿y qué estás viendo? ay mamá son unos videos de unos chicos que tienen un reto de que se pegan en la cabeza ah bueno ¿y tú qué opinas de eso? están locos yo no me pegaría en la cabeza ¿y por qué lo ves? pues porque me gusta ver las tonterías que hacen ellos pero tiene la conciencia de que ella no lo haría ¿sabes? pero es la que reciben ¿no? decía mi hija el otro día oye mamá yo de pronto me gusta como echarme mi cigarrito cuando hace frío sobre todo entonces ahorita en esta época no no como sea sí y me dice mi mamá mi hija perdón oye mamá ¿tú qué harías si un día me ves fumando? le digo ¿qué haría? pues prender el mío ¿no? pues si ya estás fumando ¿qué hago? y yo que soy tu escuela inicial no puedo llegar a pagártelo y decirte oye no fumes claro cuando lo estás viendo en mí pero antes de hacer esa acción yo ya le expliqué las consecuencias yo sé las consecuencias como adulto responsable de lo que el cigarro puede ser para mí yo te puedo decir a ti mira el cigarro te produce esto 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 y esto yo no te lo voy a prohibir finalmente si yo te lo prohíbo aquí lo vas a hacer allá en los cuadros tú tienes la responsabilidad propia de decidir y ahí empieza la autocrítica humana del niño de la adolescente ah bueno mi mamá ya me dio el chance que puedo echar un cigarrito que ya me dijo que me produce esto 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 mi decisión es que me pase pues lo hago ¿no? y por probar lo pueden hacer pero ese es el acompañamiento que se debe de tener y bueno a final de cuentas te estoy explicando las consecuencias que le va a traer el tener este acto y el seguir en su proceso claro es importante que todos debemos tener estar conscientes de las consecuencias que nos traen cada uno de nuestros actos así es y esto por referirme nada más al ejemplo de un adolescente en el proceso pero el humano está y el humano el humano está en constante cambio en constante aprendizaje desde que nace hasta el último día soy ¿qué? pero ¿quién está con nosotros para poder orientarnos? para poder decirnos a ver espérate no está mal lo que estás haciendo te funciona a ti si te funciona a ti y a los demás no les funciona es problema de los demás no es problema tuyo ¿no? entonces todos estos cambios todas estas situaciones todas estas modificaciones que suceden con el ser humano es lo que se pretende como temas esenciales en este programa si sobre todo hacerles mucha conciencia de no pasa nada realmente si yo estoy pasándola mal si no me siento a gusto si no tengo esa capacidad ahorita de verla la solución a mi problema de recurro al profesional ¿no? porque luego también nos vamos ¿qué con la comadre? ¿no? ¿qué con la amiga? ya acabamos haciendo cosas peores ¿no? sí entonces conformándonos con el profesional no pasa nada vámonos quitando esto esta telaraña de la cuesta porque también como Estado y nuestra cultura también nos ha como que encasillado tenemos cierto estigma ¿no? muy sobre todo aquí en Oaxaca y bueno no hablamos de algunas otras regiones del Estado el ir con un psicólogo está totalmente vetado no sirve mal visto son chamanes de hace mucho tiempo muchas situaciones que nos alejan a la gente pero así también y te hablaba hace ratito de estadística hace 5 años la gente de 90 personas se acercaban 10 ahorita ya se habla que se acercan 40 y que ya lo hablan y que ya lo comparten y ya no yo estoy yendo al psicólogo la verdad te juro que a partir de que voy con el psicólogo he tenido un cambio bonito en mí he visto las cosas de diferente forma ya no me estoy supuesto porque tiene que sentirse a gusto ¿sabes por qué? también ¿qué pasa? porque luego si estás con los papás o con el esposo ¿no? y te dicen ah no te estás sirviendo porque no estás cambiando pero es porque no estamos actuando como ellos quieren así es agua así es eso también es un tema que viene bastante padre lo que los demás esperan de nosotros y a complacencia de poderlo lograr caemos en una situación bien complicada para nosotros entonces ahí también creo que va a ser una parte importante que les vamos a aclarar tanto a los que necesiten como a los que no que no tenemos por qué actuar como ellos quieren cuando a lo mejor esa no es la solución a nuestro problema al momento en el que traemos y que no podemos ver la solución sí fíjate que para mucha gente es bien complicado entenderlo mucha gente dice sí, sí, sí se escucha muy bonito y aléjate ya no le hables ya no llores por él por ella si te quiere va a volver se escucha muy bonito pero en la acción es totalmente diferente y sí porque tenemos que entender muy bien la estructura del por qué necesita hacerlo de esa forma reconocer identificar qué es lo que necesito de esto qué me está brindando esto qué no me está brindando porque sabes que a veces al recurrir a las amigas o las comadres tenemos como que la solución temporal y al rato ¿por qué me está pasando otra vez? porque no lo estás realmente resolviendo de raíz así es no estás conociendo la generalidad objetiva de lo que está pasando entonces cuando ya la conoces cuando ya la identificas cuando ya la tienes dices oh y es cuando viene la decisión claro y dices claro por eso por ahí en alguna frase veía yo el día que tú hagas lo que realmente te hace feliz va a molestar a muchos ¿y sí? sí yo no sí definitivamente sí sí pero estos son temas que vamos a a tener en abierto aquí en el programa qué emoción cada viernes es un tema diferente precisamente tocando muy fresco y divertido el tema del que se vaya a hablar pero con todo el profesionalismo que se tiene conociendo yo no voy a venirles a hablar acá de un stand up del tema sino más bien reconociendo de qué se trata el tema e irlo desmenuzando creo que tenemos la opción de que la gente tal vez se pueda acercar con nosotros de alguna forma recuerda nuestra página de face editorial corporativa de medios de comunicación y también en la de radio superación ahí está en nuestras páginas también en nuestros face personales también por ahí ya les vamos a dar una sorpresa con la página de qué emoción en las páginas de radio superación y de editorial corporativa de medios ahí viene ya el link para el whatsapp y también para los messengers entonces también ya nos pueden ir contactando vamos a ir juntando todas estas preguntas para que les podamos ir dando respuesta y ustedes se sientan con esa plena confianza de acercarse a nosotras casi es la psicóloga estrella aquí la profesional yo soy su paciente indirecta porque no trabajo en cámaras como mis pacientes y me ha funcionado muy bien véanme ahora triunfando triunfando como siempre van a poder tener esta pues esta cercanía con nosotras en dado momento de que ya requieran pues hablar en privado con con cari que necesiten una una consulta también se pueden acercar a ella y está y aquí estamos aquí vamos a seguir como cada viernes donde se la van a poder pasar bien donde van a poder conocer de también de pues de todos estos datos estadísticas conceptos también a lo mejor hasta acaban estudiando psicología no se enamorarán se enamorarán también también les vamos a pasar nuestro correo electrónico que es radiosuperacioncmc arroba gmail punto com ahí también nos pueden hacer llegar sus preguntas sus inquietudes que les gusta que no les gusta algún tema que quisieran que se abordara directamente aquí van a poder este sentirse libres y sobre todo este pues con esa plena confianza de que nosotras los vamos aquí estamos para ayudarlos esa fue la pues la idea principal y el objetivo de este programa no amiga de poder hacer este pues acercarnos de una manera muy muy profesional a ustedes como les repito aquí la la producción de editorial corporativo de medios siempre preocupado por el bienestar de la ciudadanía nos hemos puesto a la tarea y en trabajar en programas que no nada más sean puro puro relajo y puro chocoteo que también ustedes aprendan se sientan identificados se sientan escuchados se sientan acompañados entonces aquí vamos a estar siempre dispuestos a escucharlos a leerlos esperamos contar con su presencia todos los los viernes de 8 a 9 de 8 de la noche a 9 vamos a estar aquí muy puntuales para poder empezar el tema que vamos a compartir con ustedes cada viernes y sobre todo también ahorita amiga que debido a esta contingencia que hemos estado viviendo el reincorporarnos a nuestras actividades también va a ser complicado fíjate vamos a tener que reinventarnos y ese es un tema de los de inicio vamos a brindar sugerencias vamos a poder hablar un poquito de no del tema como tal de lo que estamos viviendo porque ya lo estamos viviendo y no tiene caso volver a platicarlo pero si de cómo lo podemos resolver cómo lo vamos a enfrentar cómo lo vamos a enfrentar qué herramientas tengo ahora para poderlo hacer diferente o para poderme incluir de mano entonces es bien bonito que ustedes puedan seguirnos que ustedes puedan compartir con nosotros la experiencia de vivirlo de esta forma virtual yo le decía el otro día a Montse para mí es una experiencia muy agradable el hecho de que podamos llegar a ustedes de esta forma una porque muy a pesar de que ya tenemos a la mano muchos medios para poder aprender el hecho de poder mandar en el pensamiento de una persona o en el sentir o en la decisión de una persona va a depender única y exclusivamente de lo que puede encontrar de este lado y lo que yo quiero que encuentren ustedes de este lado es esto que acaba de decir Montse que es el acompañamiento el compañerismo la confidenciabilidad el decir yo las voy a escuchar o yo las voy a escuchar porque escucharlas me hace bien ¿no? y es el objetivo que se quiere que se quiere cumplir claro, claro si estamos aquí para acompañarlos para sentirnos identificados también porque en algún momento podemos tocar algún tema y decir oye ¿a mí me está pasando esto? ¿no? sí entonces ya van a saber a quién a quién poderse acercarse aparte de que si en algún momento ustedes también quieren venir platicar y convivir con nosotras en algún momento exponer también algún tema adelante siéntanse con esa plena confianza no y bueno van a haber invitados claro van a haber invitados va a haber gente que va a venir a compartir con nosotros algún tema en específico y sobre todo en esta misma dinámica no deben ir a enseñarles lo que es el tema sino a ponerles exacto sino a platicar a compartir y que de todo esto que se hable ustedes puedan llevarse lo que realmente les conviene a aprender claro claro entonces recuerden todos los viernes a partir de pues a partir de hoy ya estamos estrenando gracias gracias por acompañarnos gracias por ser los padrinos de este nuevo programa de esta nueva aventura que emprendemos mi querida amiga Hasi la verdad tenemos ya algunos añitos de conocernos siempre hemos manifestado nuestra amistad el cariño el respeto que nos tenemos hemos compartido algunas emociones de nosotras algunas emociones actividades y hobbies sobre todo que ya después nos platicar ya eso nos verán por ahí también cuando nos vamos de pianguis cuando nos vamos de pianguis algún día nos vamos super arregladas sobre todo los domingos recuerden amigos nuestra aplicación es nos pueden escuchar en Radio Superación en el Facebook del Corporativo de Medios de Comunicación y recuerden también mandarnos sus comentarios a nuestro correo radiosuperacioncmc arroba gmail punto com y también pues un saludo a todos nuestros corresponsales de entre el Corporativo de Medios a Daniel Olivo Juan Pablo Peralta muchas gracias por sus comentarios gracias por apoyarnos por echarnos porras por creer también en nosotras gracias a nuestro productor el licenciado Cornelio Merlin Cruz que siempre está muy al pendiente y emocionado está emocionadísimo la fiesta de inauguración que nos preparó para el programa muchas gracias gracias por la transmisión de este programa amigos y pues nos despedimos con todo el gusto y el placer de estar compartiendo micrófonos y cámara con mi querida amiga la psicóloga Jassi B. García amiga muchas gracias por emprender esta aventura al contrario es un placer para mi te agradezco a ti por la confianza por haber pensado en mi y pues nada vamos a empezar a divertirnos a partir de ahora de una forma emocionalmente responsable nos vemos nos vemos hasta luego estás escuchando Radio Superación Medimos de los grupos vulnerables hay algo que te quiero decir sabes desde hace tiempo y soy loco por ti me gustas desde aquella vez que te vi tu mirada ocasiona que me pierde en ti tus ojos y tu caminar me vuelves loco con tu forma de pensar la verdad yo no sé por dónde empezar haces que me derrita al verte bailar no entiendo lo que pasa cuando yo te veo sabes que me muero por robarte un solo beso que haces que contigo no se va el tiempo tú eres esa fuerza tú eres mi veneno no entiendo lo que pasa cuando yo te miro si le jure al destino que no más motivos tú eres esa que me enchina la piel que se queda mirada hasta el amanecer que si te miras al espejo frente a ti está mi veneno y también verás lo que me hace me vibra tal vez en cierto los rumores ya me diste mil razones y creo que me empiezas a gustar ven acércate te voy a explicar dejaste algo en mí no lo puedo borrar tus besos tus caricias y el dolor de tu piel quiero que sean tus ojos fin y lo amanecer no puedo dejar de pensarte tú me habrá dejarte cuando me das un beso tú logras desconectarme contigo no le tengo ni a beso de ilusionarme pues para cada loco hay una loca que lo ame que si te miras ganas de darte un beso y un poco de miedo la idea de contarte tal vez si lo confieso tú podrías ayudarme que de todo este mundo eres la más interesante y si te robo un beso tú tal vez quieras quedarte que si te miras que si te miras al espejo frente a ti está mi veneno y también verás lo que me hace vivir tal vez en cierto los rumores ya me diste mil razones y creo que me empiezas a gustar hola soy susana distancia tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19 cuando extiendo mis brazos puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus esa es la sana distancia sabes que es lo mejor que tú también lo tienes pero ojo aunque tenemos que estar separados unidos y solidarios saldremos adelante porque si te cuidas tú nos cuidamos todos gobierno de México Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca en el sur sureste de la República Mexicana y gracias a la tecnología para todo el mundo Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables emisora fundada en el dos mil cuatro por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables te saluda en este dos mil veinte Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la ciudadanía agradece el favor de tu preferencia nos seguimos escuchando en la próxima ocasión llevamos hasta ti digitalmente la música para tu sensibilidad auditiva gracias por tu preferencia de los Grupos Vulnerables y la música de los Grupos Vulnerables de los Grupos Vulnerables en la próxima ocasión